Buenos días, hoy lunes 29 de enero del 2024, a lo largo de prácticamente todo mi trayecto aquí en el Senado hemos estado haciendo ruedas de prensa desde Tabasco, hoy va a ser la última como senador porque nos vamos de licencia para participar en la próxima elección a gobernador en nuestro estado de Tabasco, así que veremos la manera de mantenernos informados, pero hoy aquí en el Senado será mi última presentación. Bueno, pues vamos a las notas de carácter nacional, la encuesta Tresirch Internacional nos dice que el 59 por ciento de los mexicanos, o sea prácticamente seis de cada diez, no se sienten seguros en la ciudad donde viven y es que la verdad no se ha podido bajar el índice de crímenes, 88 personas mueren diariamente y ya llegamos a una cifra aterradora de 177 mil, 177 mil 723 personas asesinadas hasta la semana pasada aquí en México durante todo este sexenio, más de 60 mil personas desaparecidas también en este sexenio, la verdad que son cifras muy alarmantes que vemos que no se ha podido hacer nada como gobierno federal, que no le han podido cumplir a la gente, que ofrecieron a tranquilizar al país y la verdad es que vamos de mal en peor. Los transportistas también se quejan de la inseguridad que hay en las carreteras, ya no sólo roban la carga y los camiones, sino que también están perdiendo la vida operadores, o sea, choferes de estos camiones. El año pasado se registraron 13 mil atracos a camiones y 50 operadores perdieron la vida también en el 2023, está aumentando también la violencia aparte del robo, o sea, es robo con violencia. Lo que está ocurriendo, de hecho, hay una advertencia de la Cámara Nacional de la Industria de Carga que van a hacer una manifestación el próximo 5 de febrero para hacer más visible esta situación que está aconteciendo y que no se ve que el gobierno haga nada por frenar los atracos y mucho menos la violencia contra los operadores de trailers. De igual forma, se inició el gobierno haciendo una gran publicidad al ataque que se iba a hacer contra el huachicol, pero fíjense que se ha duplicado el huachicol con respecto al 2018, o sea que esta lucha del gobierno contra el huachicol no ha funcionado y del 2018 a la fecha, al 2023 se han detectado 62 mil tomas clandestinas de huachicol y esto sigue siendo un problema de carácter nacional. Y la inseguridad sigue permeando el país, por todos lados hay masacres, un comando armado en Ciudad Juárez ejecutó a seis personas en un funeral, asesinaron y aquí sí que exigimos que se aclare este asesinato de un líder del PRD en Veracruz, en Cuitláhuac, Veracruz, el compañero José Alejandro Naredo García, quien fue asesinado esta semana pasada, se suma a otras cinco personas que se mueven en el ámbito político y que han perdido la vida, nuestra solidaridad a la familia y exigimos como compañeros del amigo Naredo que se investigue y que se llegue a las últimas consecuencias, que no siga aumentando la cifra nada más de personas asesinadas y no pasa nada en este país. El medio digital llamado El Gato Político, que es un medio político crítico, sufrió las consecuencias también del crimen, fue asesinado su director y el medio responsabiliza al gobierno de lo que le ocurrió a su director. Mientras todo esto que les acabo de comentar sigue ocurriendo, el presidente de la República dice que todo está bien, que vamos mejorando en la inseguridad y que sobre todo la estrategia está dando resultado. ¿Cuál estrategia? Si vamos de mal en peor. Y están sucediendo cosas increíbles en este gobierno. Bueno, como dirían para Ripley, la propia presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra y Barra, pide en su cuarto informe y último informe de labores, pide que desaparezca este organismo, seguramente porque es un organismo que no está dando resultados, ella misma se autocalifica y dice mejor que desaparezca. Y la verdad es que esta persona, Rosario Piedra y Barra, nunca se pronunció contra la violencia de instituciones de gobierno, nunca se pronunció por la falta de medicamentos, de operaciones en el sector salud que violan los derechos humanos de los mexicanos, nunca vio nada malo en el gobierno federal ni estatales. Y la verdad que qué bueno que ya terminó su gestión. Ha sido lo más exitoso en la Comisión de Derechos Humanos durante estos cuatro años. Yo le pido disculpas al pueblo de México porque desafortunadamente yo voté por ella aquí en el Senado pensando que era una buena opción y qué grave error cometí junto con muchos senadores más. Bueno, ya se va. En cuestión de la corrupción, finalmente el presidente dice que después de junio ya va a funcionar perfectamente el Tren Maya, les recuerdo que ya lo inauguró, que ya hizo varias, ya lo puso en funcionamiento, pero la verdad es que las dudas caben formalmente porque uno dice, ¿será que para esa fecha ya funcionará el tren?, ya no se quedará tirado, ya no dejará abandonado a la gente en medio de la selva, lo habrán terminado porque hay muchos tramos que le falta mucho todavía. Entonces, es un tren que ha tenido un costo altísimo para los mexicanos, se planteó al inicio en 150 mil millones de pesos, va en 500 mil millones de pesos y la verdad que es más de tres veces el valor que se había planteado al inicio. Y bueno, como todos hemos visto, se ha quedado tirado el día que era de prueba con el presidente, se quedaron tirados cuatro horas. Después que lo pusieron en funcionamiento también se ha quedado tirado. Y la última, hace dos semanas, se quedó tirado cinco horas en medio de la selva con los pocos pasajeros, por cierto, que iban en el tren y que no sabían qué hacer porque pues ¿para dónde agarran si están en medio de la selva? Y finalmente tuvieron que suspender hasta el boletaje del tren porque el tren no está apto. Y la verdad que sí es preocupante que de 150 mil millones de pesos, no son 150 millones ni mil 500 millones, son 150 mil millones de pesos que nos iba a costar, pasó a 500 mil millones de pesos y que el tren se esté echando a perder a cada rato, que dicen que es nuevo. Oigan, pues de veras que mal estamos, qué clase de tren compraron, quién es la empresa que les vendió, de veras que no está aguantando ni entrega el tren. Y yo le pediría al presidente que verificara qué es lo que va a anunciar que va a funcionar del tren Maya, porque la refinería de Dos Bocas, allá en mi pueblo, en Tabasco, en Paraíso, ya va dos veces que la inaugura y también pasó de un costo de 8 mil millones de dólares a 18 mil millones de dólares y contando. Y todavía hoy no produce ni un litro de gasolina. Ya su director dijo que el 31 de marzo ahora sí va a producir. Y la verdad es que hay gente que comenta que difícilmente durante el 2024 producirá la refinería. Así que las grandes obras se están fallando, igual que el aeropuerto Aifa, ya ven que el aeropuerto tampoco llega a mucha gente, que nos costó mil millones de pesos de subsidio el año pasado, así que no están saliendo bien las cosas de las grandes obras de este gobierno de Morena. De igual forma, en educación es un tema que nos estamos quedando a deber. De por sí, con la pandemia esto afectó a nivel mundial toda la educación, pero aquí no le hemos puesto la atención debida para tratar de subsanar las deficiencias por la pandemia. Y bueno, el Instituto Mexicano de Competitividad señala que de 34.8 millones de jóvenes, bueno, niños y jóvenes de entre 3 y 18 años que debían ir a la escuela, 6.4 millones de este universo de niños de 3 a 18 y jóvenes hasta 18 años, 6.4 millones no asisten a la escuela. Esto es casi uno de cada cinco personas entre 3 y 18 años no están yendo a la escuela. Esto es un retroceso para nuestro país. Imagínense sin preparación todo este grupo de personas, qué futuro les espera, a qué se van a dedicar, qué preparación pueden tener para poder ser más competitivos. Esto, este retraso de esta gente verdaderamente perjudica el progreso del país y obviamente que perjudica a sus familias y perjudica a estas personas en particular. Urge una atención debida. El 31 por ciento de las escuelas secundarias en México, o sea, una de cada tres, no cuentan con el personal suficiente para poder atender a la población de estudiantes. Esto es delicado y uno de cada cinco de estos planteles dice que no cuentan con suficiente personal capacitado. Así que la educación mal, las pruebas PISA, la prueba PISA que evalúa matemáticas, comprensión de lectura, etcétera, ya salieron los resultados y quedamos en el lugar 35 de 37 países que se evalúan con esta prueba y que tiene que ver también esta educación y el avance que se tenga pues para que podamos avanzar en la competitividad como país. Los primeros lugares lo ocupó Japón, luego Corea del Sur y los últimos lugares fueron Chile, México, Costa Rica y Colombia, México y Colombia, donde hay mucha inseguridad también. Así que esto es parte de lo que nos está ocurriendo en nuestro país y que no se ve que atendamos absolutamente nada. La empresa Sedatu, además de hacer malas obras en todo el país, chafas, caras, no le paga a la gente, a los empresarios que participan en eso y con todo y que la mayoría son recomendados, en Tabasco hay la queja que la empresa que construyó el estadio de béisbol, que reconstruyó el estadio de béisbol, donde juegan los Olmecas de Tabasco, bueno, tiene prácticamente más de un año que le deben 40 millones de pesos y no hay manera que la Sedatu, que maneja miles de millones de pesos cada año, le pueda pagar. Me imagino que así están en otras partes y la Sedatu es responsable de contratar empresas que se le caen los techos de los estadios, los techos de mercados, se le inundan los parques, hacen parques horribles, centros de convenciones también que no sirven. Allá en mi pueblo tenemos muchísimas muestras, en la tierra del presidente allá hay muchas muestras de la corrupción de Sedatu. En fin, y en el Tren Maya sigue la mata dando, como se dice, ya la semana pasada estábamos comentando de un contrato de 116 millones de pesos que se contrató una empresa que no tiene ninguna capacidad técnica para dar servicio de seguridad y logística, fíjense, seguridad y logística para las visitas del presidente al Tren Maya, cuando se supone que para eso está el Ejército, para eso está la Guardia Nacional, para darle la seguridad y atender la logística del presidente. No, pues se paga a alguien adicional, o sea, como diciendo, no sirve el Ejército, no sirve la Guardia Nacional o es una transota de la gente del Tren Maya que le pagan a alguien por separado aparentando un servicio. Ahora aparecieron otros cuatro contratos a una empresa que se llama Ingeniería EDMA por 7.6 millones de pesos que le pagaron por realizar presentaciones en PowerPoint y volar un dron alrededor del tren. Todo eso cuesta 7.6 millones de pesos, imagínense el costo tan alto o las tranzas tan grandes que hay en este Tren Maya. Por eso… Ah, bueno, y es que el tema es que van a ver dónde están estas empresas, si son casas de interés social, donde no hay nada, no son empresas realmente, son sólo domicilios, empresas fantasmas a las cuales se le están dando contratos. Y el Tren Maya, como todos sabemos, es también donde los hijos del presidente y sus amigos han hecho grandes contratos con sus amigos, los hijos del presidente por miles de millones de pesos y han salido a través del programa de Latinus, información y diálogos de personas, entre ellas uno de los prestanombres de uno de los hijos del presidente, donde presume que se ganó 250 millones de pesos de utilidad en seis meses. Esto es parte de lo que explica por qué este Tren Maya pasó de 150 mil a 500 mil millones de pesos, porque hay mucha corrupción, hay mucha falta de transparencia. Y como dijeran los mexicanos, y tan siquiera si sirvieran las obras, pero ni el tren funciona, pues a dónde vamos a parar así con estas obras y estas inversiones multimillonarias de derroche de nuestro país. Y esto también explica por qué la deuda de México va subiendo, a pesar de que el presidente, pues antes lo decía, ya no sé si lo diga, decía que sin pedir un solo peso se estaban haciendo las grandes obras y se estaban pagando los programas sociales, la verdad es que tristemente va a ser el presidente que más haya endeudado a nuestro país. Atrás se quedó Peña Nieto, Felipe Calderón y todos los demás. Este personaje, López Obrador, habrá endeudado durante su sexenio un 60 por ciento más la deuda de México. Hasta ahí las notas de carácter nacional, ahora vamos a pasar a lo local. Nuestro actual gobernador en Tabasco, Carlos Merino, salió a la luz pública en esta semana pasada por algo, se hizo de fama, por algo que verdaderamente… Ojalá se hiciera famoso porque Tabasco va progresando, pero no, nada más por una declaración. Se detuvieron a cuatro personas cerca de la refinería de Dos Bocas, uno de ellos portaba una camiseta que decía CDN, cártel del noreste, y bueno, por sospechoso se les detuvo y se sometieron a investigación. Y cuando le preguntaron al gobernador qué pensaba de esta detención, dice, bueno, esto de portar estas camisetas es casi similar a portar la camiseta del América. Oigan, ¿qué tiene que ver? O sea, verdaderamente, digo, hay que respetar a los demás. El América es el equipo campeón, tiene muchos seguidores, es una falta de respeto a sus jugadores y la verdad que le debo una disculpa al gobernador, al equipo del América y sobre todo a sus seguidores, que han de estar recordándolo mucho al gobernador. Y ya para concluir esta nota, a los supuestos delincuentes que detuvieron, ya los dejaron en libertad, ya les pidieron disculpas, que les vaya bien. A ellos ya les pidieron disculpas y a la gente del América, ¿qué onda? Consta que no soy americanista, pero la verdad que esto no está bien. Bueno, y siguiendo con el tema de eficiencia en la inseguridad, en la seguridad pública, el 46 por ciento de las carpetas de investigación en Tabasco no tuvieron ningún avance o resultado. Solo una de cada diez carpetas de investigación pasan o se judicializan, pasan a los jueces. Y ahí de que pasen a los jueces hay que ver cuánto realmente queda finalmente sentenciada a las personas que están ahí en litigio. De igual forma, ahora que llegó la Sedena y la Guardia Nacional a Tabasco, después de todos los acontecimientos que tuvimos en diciembre y en enero de inseguridad delicada, que nos mostraron cómo está la delincuencia bien organizada en Tabasco y cómo ponen de cabeza al Estado en un ratito, a pesar de que el gobernador dice que todo está bien, bueno, pues fíjense que sucedieron algunos cateos a domicilios, como el del rancho en Acachapa, Nicolmena, tercera sección, en el municipio de Centro, encontraron ropa de policía, de soldados, armas, drogas y hasta leones que se usaban para torturar y desaparecer los cuerpos de las víctimas de este grupo delictivo. Eso verdaderamente es atroz y sí vale la pena que se llegue a fondo, porque fíjense que están cateando propiedades, están encontrando vehículos robados, motos, armas, todo, drogas, pero no encuentran a nadie, no detienen a nadie. Entonces, esto así no funciona, porque la gente ahí sigue, los que se dedicaban a hacer todo este tipo de atrocidades delincuenciales. De igual forma, robo a iglesias en este año allá en Tabasco, ya van dos robos a iglesias, una muy importante de Villatecolutilla, que es una iglesia que tiene mucha trayectoria y muchos feligreses, fue asaltada y bueno, como todo, se está buscando a los responsables. Entonces, el municipio de Centro, donde está la capital de Tabasco, figura en el lugar 15 a nivel nacional en feminicidios, 18 feminicidios en 2023. Y además, esta nota es también delicada, se reciben siete llamadas diarias al 911 por violencia intrafamiliar en Tabasco. Ahí urge que los canales de televisión y de radio, cuando menos del gobierno, y sería bueno hacer un trabajo solidario entre todas las empresas privadas también, hicieran alguna cursos, orientación a la gente para que se disminuya esto de la violencia intrafamiliar. La verdad que es muy delicado y de ahí salen niños violentados, mujeres también golpeadas, violentadas, y pues no se puede permitir ni en Tabasco ni en ninguna parte que esto siga ocurriendo. Y los canales de medios de comunicación de los gobiernos, en vez de estar haciendo apologías, defensas del gobierno, mejor que se utilicen ese dinero público a orientar a la población de cómo debe ser su comportamiento en sociedad, atenderlo psicológicamente a las personas que están violentando a las otras. En fin, esto es parte de lo que se tiene que hacer como gobierno y no nada más estar desperdiciando el tiempo de medios de comunicación en cosas inútiles. Y fíjense que están sucediendo cosas increíbles en estos gobiernos de Morena. Más del 50 por ciento de Tabasco no tiene agua potable. ¿Y saben por qué me llama la atención y les debe llamar la atención? Porque Tabasco tiene el 30 por ciento del agua dulce que hay en todo el país y no es posible que no tengamos agua potable en nuestras casas. Hace 50 años llegó la modernidad a Tabasco y te decían los gobiernos ahora te va a llegar el agua potable directamente a tu casa, cierren los pozos. ¿Qué está pasando ahora? Todo el mundo tiene que abrir los pozos de nuevo porque no hay agua potable, las tuberías las tienen de adorno. Así que vamos de mal en peor en esto del agua y creo que a nivel nacional también está bajando la cantidad y calidad de agua que se debe de atender desde los gobiernos. En Tabasco, en el municipio de Centro, la semana pasada faltó agua en grandes sectores de la población y ahora se anuncia que la planta se echó a perder y que nos quedaremos sin agua más tiempo. O sea, vamos de mal en peor realmente en esto del suministro de agua potable que debería ser algo natural. Acabo de regresar de Monterrey, donde tenían problemas, porque allá no llueve tan seguido como en Tabasco, allá no tienen ríos tan caudalosos como el Grijalva y el Usumacinta de Tabasco y sin embargo en Monterrey no falta el agua. Y en Tabasco, donde tenemos tanta agua, estamos verdaderamente de mal en peor. Hasta ahí los comentarios que tenemos a nivel nacional y a nivel local desde Tabasco. Hoy estamos transmitiendo desde el Senado. Como les dije, ya solicité licencia, hasta el 31 de enero estaré aquí en el Senado de la República, pero seguiremos atendiendo a la gente de nuestro estado y también iremos a participar en la elección para gobernador. Bueno, si así lo resuelve mi partido, el PRD, estaremos participando en la elección próximamente. Hasta ahí el comentario. Si hay alguna pregunta. Sí, senador, tenemos preguntas. En primera instancia le pregunta Elvia Araceli Velázquez, del Canal del Congreso. Sí. Hola, senador, buena tarde. Preguntarle cuál va a ser el tema prioritario para su grupo parlamentario de cara al inicio del periodo ordinario. Y por otra parte, el hackeo del que se mencionaba en la mañanera. Se filtraron datos de periodistas que cubren la fuente de presidencia. ¿Se hackearon? Sí. Bueno, te contesto la primera. Todos los partidos de oposición, no solo el PRD, tendrán que defender que sigan existiendo las instituciones que vigilan el correcto funcionamiento del dinero público, como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hay que respetar ese instituto. No se puede votar por su desaparición. Y lo quieren desaparecer ahora, por ejemplo, a ese instituto, porque hay tantas irregularidades en el gobierno del presidente López Obrador. Hay tanta corrupción, desafortunadamente, lo digo como tabasqueño, pues la verdad es muy penoso que esto esté ocurriendo, después de que años y años estuvo diciendo que iba a ser un gobierno honesto. Y bueno, la verdad es que están saliendo involucrados mucha gente cercana a él en esto de la corrupción. Quieren desaparecer el INAI, porque si sigue existiendo el INAI, se va a poder entrar a supervisar todos los gastos, las obras, las asignaciones directas de compras y obra pública. Y obviamente va a salir muy mal este gobierno, por eso lo quisieran desaparecer. Pero la oposición no puede caer en este juego, sinceramente. Al contrario, la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, pues también debe seguir existiendo, porque nos permite que haya también la libre participación de ciudadanos, de empresarios en toda la obra pública y la proveeduría, aunque al gobierno en este sexenio no le ha importado lo que piense la COFESE. Y hacen lo que quieren, violando la ley, haciéndola a un lado. La verdad que muy triste el desempeño de este gobierno en cuanto al respeto a la ley. Hasta ahí me quedo con esos dos institutos. Sé que hay más, pero hoy estaba leyendo en la mañana que para el problema de las pensiones, que habla el presidente López Obrador, que para eso sería utilizado este dinero, la verdad es que todos los institutos cuestan cerca de 40 mil millones de pesos, pero se necesitan cerca de dos billones de pesos para resolver parcialmente el tema de las pensiones. Así que esto de desaparecer los institutos autónomos sólo representa el 2 por ciento del 100 por ciento que se requiere para resolver el tema de las pensiones. El tema de las pensiones será también un tema que se revise a fondo, porque la verdad que todos deseamos tener una jubilación lo mejor posible. Eso a quién se le puede negar. El tema está en que si a lo largo de tu vida de trabajo no reuniste un ahorro suficiente para una pensión superior, para poderte dar tu 100 por ciento, pues alguien tiene que poner el dinero. Y si no es el trabajador y si no es la empresa, ¿quién va a poner el dinero para que le den el 100 por ciento? Esto puede ser un engaño, nada más para cuestión electoral, pero si el gobierno con los dos billones de pesos que va a pedir este año, por cierto, López Obrador destina esos dos billones para completar el fondo, pues sería muy bueno que en vez de estarlo gastando en cuestiones electorales, lo ocupara para completar el 100 por ciento de la gente que requiere o al que se le está ofreciendo una pensión superior. Este es un tema también interesante, el de las pensiones. Bueno, así que si fuera un tema claro, transparente, que se sepa cómo vamos a resolver esta propuesta, bueno, pues sería bueno que lo votáramos a favor, pero si es nada más electorero para decir Morena quiere, pero los opositores no quieren, bueno, pues eso ya es politiquería, como diría que así es. Ok, sobre el hackeo que reconoció el presidente en la mañana, que se vulneró por la seguridad y se filtraron datos de los periodistas que cubren la fuente y que incluso se dejó entrever que la oposición podría tener ahí algo que ver. Miren, pues bueno, a lo largo de sus programas, él mismo ha reconocido que hay instituciones del gobierno, que puede ser el Ejército, puede ser también lo que era antes el CISEN, que se supone que ese centro de inteligencia para seguridad nacional debe ser para estar cuidando a los ciudadanos de que haya seguridad pública, que tengamos tranquilidad. Pero durante algunos años, bueno, durante muchos años he utilizado para espiar a los opositores a medios de comunicación antes y ahora se sigue practicando esto. Así que echarle la culpa a los opositores por parte del presidente, la verdad que es quererse hacer los inocentes cuando él mismo ha reconocido que sí espían, que sí hackean a opositores y a medios de comunicación. Él lo ha reconocido, pero dice que es por cuestión de inteligencia que lo hacen. Entonces, y cuando le preguntan, oye, pero eso es lo mismo que hacían los demás, no es que nosotros lo hacemos diferente, es lo mismo. Y es una violación a la ley, una violación a la privacidad de las personas y es un delito federal. Y el señor lo que debe de comprometer es el presidente, es de una investigación a fondo y que los culpables caigan, porque él sabe quiénes son. Ok, gracias, senador. Gracias a usted. Ahora, senador, si nos lo permite, tenemos también preguntas que los reporteros, tanto de Tabasco como de la fuente aquí del Senado de la República, le han enviado vía remota. En primera instancia le pregunta Miguel Ángel Mayo, quien es reportero de Ahora Noticias Tabasco. Él le pregunta su opinión sobre la empresa petrolera Sinopec, que anuncia que se va de Tabasco, pero deja a deudos millonarios con proveedores de pequeñas y medianas empresas tabasqueñas, por lo que iniciarán demandas, ya que ante la falta de pagos han recurrido a préstamos para no cerrar. Hoy, incluso los proveedores piden la intervención del titular de Pemex, Octavio Romero Oropesa, para que Sinopec cumpla sus obligaciones y pagos a los proveedores. Bueno, fíjense que la empresa china Sinopec, ahorita que lo recuerdo, lo denunciamos también en algunas ruedas de prensa, que estaban haciendo muchas exploraciones, porque fueron contratados por Pemex, y en esas exploraciones no estaban pagando los daños a las viviendas y a los ranchos donde se metían para ver si había petróleo. Es muy grave que después de haberle dado un contrato multimillonario a esta empresa, la empresa se vaya y esta misma empresa deje a proveedores sin pagar y seguramente a muchos trabajadores. Y la verdad es que Pemex, a pesar de que el presidente y el director de Pemex dicen que todo va muy bien, Pemex está dejando de pagar a muchísimas empresas petroleras, empresas que le dan servicios, y esto obviamente habrá empresas que lo puedan soportar, el que no les paguen, y habrán empresas que quiebran o se van, como es el caso de Sinopec. Así que urge que el presidente de la República, que le ha invertido muchos miles de millones de pesos, cientos de miles de millones de pesos a Pemex, pues le provean, además de todos los créditos que Pemex está pidiendo por su cuenta, que pidan créditos para pagarle a sus proveedores. ¿Qué empresa seria deja de pagarle a sus proveedores? Digo, a veces eso de las calificadoras ya no les creo mucho, porque ¿cómo pueden calificar que está bien Pemex si no le paga a su gente, no le pagan los proveedores? Pues así no funciona. Además, hay notas contradictorias. Por un lado, el gobierno dice que ahora estamos produciendo más petróleo que antes, y por otra parte, se menciona que se nos ha caído la producción de petróleo. Esto es significativo con Sinopec, porque pagamos millones a esta empresa para hacer exploraciones y buscar petróleo, y ahora resulta que estamos produciendo menos petróleo que antes. Vale la pena la aclaración formal, oficial del gobierno. Y que sí, que les paguen a los proveedores, ¿verdad? Sería lo lógico. Así es. Jesús Domínguez, de El Heraldo de Tabasco, le pregunta a usted, senador, ¿qué opina de la estación del Tren Maya que se inundó? Bueno, pues, seguimos hablando del Tren Maya, o sea, obras mal hechas, obras que nos cuestan millones de pesos a todos los mexicanos. Ya están los resultados, ni el tren funciona, se queda tirado, estaciones que se inundan por lluvia, o sea, llueve más adentro que afuera. La verdad es que es parte de la corrupción y la mala y la asignación de obras directas a empresas que no están capacitadas para hacer la obra que se está solicitando. Me imagino que así van a estar muchísimas obras de las que se están haciendo en el Tren Maya. Verónica Macías, de El Heraldo Televisión, le pregunta, ¿qué opina del proyecto de la Suprema Corte que pretende invalidar reformas que los senadores hicieron el 28 de abril del 2003 en el llamado Viernes Negro? Bueno, hay senadores, bueno, las leyes secundarias se votan por mayoría, la mayoría la tiene en este caso Morena, el Verde y PT, y han votado leyes que violan la Constitución, y la Suprema Corte de Justicia es su obligación vigilar el respeto a la Constitución y si los senadores de Morena, del Verde y del PT están violando porque obedecen órdenes, están violando la Constitución, pues la Suprema Corte de Justicia tendrá que hacer valer la ley y echar para atrás esas reformas que son inválidas porque violan la Constitución. La Suprema Corte estaría correcta en su decisión y los de Morena es muy vergonzoso, porque aparte lo discutimos en su momento, es muy vergonzoso que estén aprobando leyes que violen nuestra Constitución. Ese es nuestro marco al cual nos tenemos que ceñir, al cual tenemos que obedecer todos los que somos servidores públicos y los ciudadanos también. Eduardo Ortega, del Financiero, le pregunta, ¿cuál es su opinión en torno a la encuesta publicada este lunes por el Financiero, la cual reporta que Xochitl Gálvez acortó la brecha con Claudia Sheinbaum, quien redujo su ventaja de 22 a sólo 16 puntos porcentuales? Bueno, el financiero ha estado llevando encuestas y yo creo que la sociedad tiene que hacer una reflexión seria del gobierno de Morena a nivel nacional y en los estados, porque la verdad sus resultados de gobierno son bastante malos. Estoy de acuerdo que el presidente es un hombre que tiene popularidad, es como un Cuauhtémoc Blanco que es popular, pero que es un mal gobernante, es como un Diego Maradona, futbolista también, que es popular, pero un desorden en su vida particular. Y el ser desordenados o malos gobernantes no le restan popularidad, pero la sociedad tiene que ver quién nos va a ayudar a resolver los problemas que tenemos diariamente en calles, en agua, en drenajes, en seguridad, en salud, en empleos, cómo vamos realmente a ver que nuestro país prospere. Así que en esto de que Xochitl está avanzando, pues me parece muy bien y ojalá que la gente siga avanzando en sus simpatías por buscar un mejor desempeño de los gobiernos en México. La última pregunta es de Andrés Juárez de Tabasco Hoy. Él le pregunta, ¿ha decidido cuando quede inscrito como candidato al gobierno si asistirá a los debates programados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco? ¿Qué propondría para el debate? ¿Le gustaría que fuera en otro lugar que en el Instituto Electoral? No, no importa dónde sea el debate, con tal de que sea una transmisión pública y que se puedan ahí confrontar las propuestas que tenga cada candidato, cada partido y qué se puede proponer a la sociedad para cambiar el rumbo negativo que lleva Tabasco. Y esto es… así que iremos al debate, porque hay que debatir en público, hay que dar la cara a la gente y que de frente digamos también qué es lo que está mal de los gobiernos y cómo lo vamos a corregir. Eso sería. Pues de nuestra parte no tendríamos más preguntas registradas, señor senador. Muy amables, y un gusto en verles aquí. Al contrario. Nos vemos más adelante. Claro que sí, senador. Que estén muy bien, mucho gusto. Gracias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes.